Bueno, así terminaba la entrevista de Jorge Zabalsa, vamos a leer un par de mensajes que nos han enviado los oyentes dice, Zabalsa está equivocado, Lucía dice que pudo ver el diploma de licenciado se refiere al título de Sendik, este inocencio con su habitual sarcasmo Buenas noches camaradas a Pablo y William y a los presentes la realidad es que la crisis capitalista la sufre la clase obrera y los sectores populares en una sociedad dividida en clases donde existen explotadores y explotados la única garantía para salvaguardar nuestros derechos es la unidad y lucha de toda la clase trabajadora y los movimientos sociales y el pueblo Muchos saludos camaradas William y Pablo, viva la lucha de clases viva la clase obrera, viva el marxismo-leninismo, viva el socialismo vamos arriba el tambero Zabalsa, viva el Che Guevara, saludos al Che Coquitogal Un abrazo Bueno, opiniones, 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 opiniones Bueno, sí, en realidad Jorge siempre es muy claro en lo que dice en cuanto a esta democracia que tenemos que democracia, recién estábamos hablando de democracia, queda muy poco ¿Qué pasa si en un conflicto o algo se me antoja hacer una pintada? muere el patrón ¿Te procesan? No sé, capaz que sí Capaz que sí, yo creo que sí Eso estábamos hablando, que en realidad desde cierto punto de vista comparando este periodo con el de Pacheco, en concreto que yo estaba acá Bueno, el de la dictadura es incomparable, obviamente pero yo decía, en ciertos aspectos ahora hay más represión que en la época de Pacheco en ciertos aspectos o sea, en la época de Pacheco salíamos de una manifestación hubo un momento, ¿no? no desde el principio, pero hubo un momento, yo creo que ahí por el año 1969, por ahí que sistemáticamente la policía sacaba las armas y empezaba a tirar y a tirar con balas, ¿no? Sí, sí con balas de plomo, ¿no? Sí, en ese tiempo no había de goma, no había las de goma no existían pero no, pero no estaba hablando ni de gases lacrimógenos ni de agua, ni de caballos con palos, no estaba hablando de balas, ¿no? Ahora, por otro lado, yo me acuerdo que pasaban cosas que las manifestaciones La combustibilidad no es la misma tampoco No, no, pero se hacían cosas en las manifestaciones que si se hicieran hoy habría cantidad de procesados, ¿no? Acá hubo gente procesada que después eso se desactivó pero durante meses, no sé si algún año los compañeros que fueron a protestar a la Suprema Corte de Justicia tuvieron procesados y no pintaron una pared entraron a la Suprema Corte de Justicia sin violentar nada porque la puerta estaba abierta no había, digamos no rompieron nada ni le pegaron a nadie ni nada entraron porque la puerta estaba abierta y gritaron adentro de la Suprema Corte de Justicia y fueron procesados por azonada Muchachos que pintaron McDonnell me acuerdo cuando vino Bush y estuvieron procesados o sea, hay digamos en ese sentido una vocación repetición ahora, bueno, igual no es lo mismo esta democracia burguesa y todo no es lo mismo que una dictadura o sea ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? no es lo mismo no es lo mismo se parece pero no es lo mismo no siempre hay, digamos o sea, nosotros estamos haciendo un programa acá estamos diciendo cosas bastante pesadas, ¿no? habitualmente ¿no? y hasta ahora, digo no ha pasado nada no hay nadie en la puerta que esperándote hasta ahora, bueno, no sé hoy si hay alguien en la puerta yo dije hasta ahora, ¿viste? hasta ahora hasta este momento bueno no, no ha pasado nada o sea que el tema de la libertad de expresión y de la libertad de democrática ¿no? incluyendo la bueno, toda la cuestión política ¿no? la cuestión electoral ¿no? yo, este y bueno y nosotros usamos ¿no? esas libertades ¿verdad? bueno en la medida que los sistemas de seguridad siguen intactos incluso en el tiempo de la dictadura yo mismo he visto dentro de de la Dirección Nacional de Inteligencia que todavía tienen este una galería con Delega este Víctor Castiglioni este todos que son eran integrantes del Escuadrón de la Muerte y que incluso últimamente esta semana habían puesto habían cambiado el el cartel de Víctor Castiglioni por el de Guarteche y bueno esta semana lo volvieron a cambiar ahora la sala se llama de nuevo Víctor Castiglioni no pero tengo entendido que nombraron una cosa del círculo policial ¿no? si, si fue el círculo policial que cambió que cambió la chapa pero no en la Dirección de Inteligencia no, no es decir bueno pero también se admite de que el círculo policial vaya y cambie la una placa que había puesto en el ministerio no pero eso pasó eso si 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 en la Dirección de Inteligencia esta semana yo tenía entendido que lo habían puesto pero en el círculo policial no en la Dirección de Inteligencia no está ahí y la galería está ahí también yo saqué video de ahí si, si bueno este antes se podía ocupar edificios públicos ahora no dice Inocencia estamos por el decreto de Mujica este si se endureció también si la ocupación de edificios públicos y la ocupación de periodos privados y la esencialidad este y acá dice otro mensaje pero el fin que perseguía la dictadura es el mismo que persigue el FA Graciela y bueno sí obviamente todo gobierno la teoría del Estado marxista-leninista dice que el Estado es una fuerza de represión de una clase sobre otra por supuesto una sociedad capitalista es una fuerza de represión de la de la burguesía sobre la clase trabajadora sobre el proletariado eso así y sigue siendo así yo creo que esa es la sustancia de la entrevista de Tambero ¿no? sí además habría que que cuando hablamos de democracia la gente instantáneamente se traslada a los tiempos de dictadura entonces dice bueno es preferible tener una democracia recortada que volver a aquellos tiempos de duro de represión y yo pienso que que este es el gran drama que están viviendo la socialdemocracia y los progresismos de en Latinoamérica yo pienso que que recién dentro de muchos años vamos a ver el daño que le han causado a la causa a la liberación estas estas salidas socialdemócratas y progresistas que jamás nunca cuestionan el sistema capitalista que es el verdadero causante de 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 los problemas yo pienso que por ahí viene la cosa y bueno ustedes dicen bueno esta es la democracia pero está una democracia con impunidad o sea una democracia más o menos una democracia yo pienso que el 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 problema pasa por ahí que a la gente le están dando a elegir el mal menor que no deja ser un mal muy bien bueno nosotros en el programa pasado hablamos de Colombia y hoy encontramos un trabajo de la periodista Vicky Peláez que nos parece muy interesante porque plantea una tesis en relación a todo este tema de las negociaciones del acuerdo de paz que se frustró y que ha caído en una especie de vacío porque ahora se firmaron los acuerdos de paz que comprenden una enorme cantidad de medidas ahora vamos a decir una que nosotros yo reconozco que no no lo leí ¿no? este es algo que creo que deberíamos haber hecho no lo hicimos pero bueno eh y hay algo muy importante que yo no yo no lo sabía ¿no? este el la realidad hoy hace más o menos hace una semana exacta del plebiscito ¿no? fue el domingo pasado si mal no me acuerdo es que eh todo esto se perfila como una enorme derrota para las las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ¿no? porque dicen que Santos perdió pero el presidente Santos pero bueno yo que sé el presidente Santos este puede haber perdido ¿no? en definitiva políticamente él quería eh los acuerdos de paz este él propuso que se votara positivamente en el plebiscito de alguna manera esta derrota electoral es una derrota para él también pero este en definitiva él no pierde nada sustantivo ¿no? inclusive bueno lo nombraron le dieron el previo Nobel de la paz ¿no? ahora nosotros este la FARC la situación de la FARC no la situación de la FARC es mucho peor eh y vamos a leer algunos párrafos de este trabajo para que vean por qué estamos diciendo esto ¿no? o sea es obvio sin sin este elemento que vamos a poner nosotros ahora al aire ya se perfilaba como una enorme derrota para la FARC ¿verdad? porque este la dejaba en muy mala posición eh las posibilidades de recomenzar la guerra eh son remotas eso creo que lo dijimos en el programa pasado ¿no? que lo veíamos como muy difícil que que pudieran recomencer la guerra por factores políticos hasta por factores eh psicológicos ¿no? o sea la mentalidad de combate después de todo este tipo de tregua unilateral eh llevan no sé como dos años de tregua un año y medio de tregua este va decayendo ¿verdad? y después se vuelve muy difícil volver a lo de antes ¿no? eh bueno lo que dice la periodista esta este lo pasamos a leer enseguida el triunfo del no al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército popular FARC-EP sorprendió no solo a los colombianos sino a toda la comunidad internacional si el enemigo te ofrece el pan con una mano cuida su otra mano que puede tener un puñal esto es un refrán georgiano la entrega de datos sobre miles de combatientes de la FARC al gobierno las siete bases norteamericanas en territorio colombiano el interés de las transnacionales de hacer una limpieza étnica en la Amazonia donde operan los combatientes y el resultado del no al acuerdo de paz en el plebiscito el pasado 2 de octubre indican que posiblemente todo esto estaba fríamente calculado para darle un golpe de gracia a las debilitadas fuerzas del más antiguo movimiento guerrillero nadie esperaba el no inclusive el mismo promotor del no el expresidente y actual senador Álvaro Uribe y su partido centro democrático no confiaban en su propia empresa porque ni siquiera prepararon un plan B en caso de ganar el rechazo al acuerdo tampoco hubo una encuesta en Colombia que advirtiera la posibilidad del triunfo del no pues todos los sondeos pronosticaban la victoria del sí en un promedio del 55% para el sí y un 35% para el no sin embargo las previsiones no se cumplieron y se impuso el no por un simple 0.43% o 60.000 votos y con gran ayuda del abstencionismo solamente 13 o sea el 37% votaron este convocados a pronunciarse sobre el acuerdo firmado sobre el acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre acudieron a expresar su decisión otros 22 millones de ciudadanos habilitados o sea el 63% se obtuvieron y este ayudando tácita o implícitamente al triunfo de la ultraderecha de Álvaro Uribe por cuya actitud en realidad está Colombia propiciando odios persecución de líderes progresistas estigmatización de la protesta social y apoyo encubierto al paramilitarismo y pasamos a decir pasamos a leer ahora otra parte ¿verdad? del trabajo que dice los guerrilleros también están en una encrucijada para firmar este acuerdo de paz la FARC tenía que facilitar al gobierno todos los datos personales de sus 5700 combatientes y su simpatizante a la vez además del listado de los guerrilleros entregado al gobierno al general Javier Flores jefe del comando estratégico de transición de las fuerzas militares los líderes de la FARC cedieron las coordenadas de sus zonas de ubicación todo esto los convierte en fáciles blanco de los paramilitares del ejército y los escuadrones de la muerte si esos datos son correctos sería muy difícil para los guerrilleros retornar a sus bases y retomar la lucha pero hubiera sido ingenuo por parte de la FARC entregar el 100% de la información exigida por el gobierno teniendo en cuenta la trágica experiencia histórica del M-19 y de la unión patriótica es difícil de creer que un movimiento que en los años 1970 a 1990 dominaba la mitad del país y era un estado dentro del otro estado con toda la infraestructura correspondiente se redujera a 5.700 combatientes inclusive debilitadas la FARC debido al uso de la tecnología moderna suministrada al ejército colombiano por Estados Unidos a Israel las fuerzas armadas en víspera de las conversaciones y la firma de paz estaban muy lejos de ganar la batalla final contra los guerrilleros a pesar del triunfo del no bueno cortamos acá la lectura y yo este dato a mí yo no lo tenía el acuerdo de paz había incluido la entrega por parte de la FARC de toda esa información vital obviamente aquí la periodista insinúa que seguramente la FARC no entregaron toda la información de todos sus militantes o posiblemente entregaron información errónea en algunos casos pero de todas formas el dato este nos dejó muy impresionados y viene digamos un poco a a defender la tesis que esboza la periodista acá vamos a leer otro párrafo a pesar del triunfo del no los firmantes del acuerdo declararon estar dispuestos a hacer todo lo posible para encontrar el camino a la paz las FARC lanzaron un comunicado lamentando profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana a la vez manifiestan su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro el presidente santo después de reconocer los resultados del plebiscito declaró su disponibilidad para dialogar directamente con los principales partidarios del no para analizar sus reivindicaciones y buscar un espacio para una posible renegociación de los acuerdos de paz obviamente esta renegociación lo que va a hacer es achicar aún más los escasos logros que habían obtenido las FARC en las negociaciones y creo que lo principal que está planteando Álvaro Uribe dirigente expresidente de Colombia y dirigente del sector más reaccionario que incluye el paramilitarismo es precisamente la amnistía por lo menos hacia los dirigentes guerrilleros están exigiendo que vayan presos que era una de las condiciones obvias de los acuerdos de paz y acá termina resulta que el plebiscito fue un error o un acto bien pensado de los que quieren seguir lucrando con la guerra esto ha creado una incertidumbre de la cual nadie sabe cómo salir también pudiera ser una trampa para las FARC el presidente Juan Manuel Santos ya declaró que el cese al fuego con las FARC solo se prolongará hasta este 31 de octubre recordemos recordemos que el plebiscito además fue una exigencia de santos ¿verdad? o sea que los acuerdos debían ser referentados con un plebiscito yo creo a pesar de que es difícil opinar sobre un medio que uno desconoce o sea uno un poco se maneja con la información que recibe de aquí a allá yo pienso de que contrariamente a lo que mucha gente supone Santos a pesar de haber sido derrotado en el plebiscito sale fortalecido de esta situación primero se le otorga el premio Nobel de la paz segundo él aparece como un amante de la paz un hombre que quiere ponerle llevar la paz al pueblo colombiano y que no fue comprendido por eso yo pienso de que en el fondo Santos es el el verdadero triunfador de 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 estas negociaciones es muy probable que tenga razón un minuto tenemos que cortar bueno este querido oyente esperamos que el programa les haya interesado y nos escuchamos mañana a las 10 va a ser reproducible el programa a las 10 de la mañana recordamos siempre en Radio Fénix 10 de la mañana y si no el próximo programa es lunes la semana que viene buenas noches chao